El Consejo Comunitario General de los Riscales La máxima autoridad dentro de nuestro territorio Ese territorio tiene nueve consejos menores en cada una de las comunidades Que somos los que velamos para que los recursos naturales, mar y bosque colectivo Se mantengan en buen estado para el sustento y apropiación de nuestros hijos Nosotros como comunidad hemos venido realizando varios esfuerzos para ordenar nuestro territorio Primero, diseñamos y estamos implementando el plan de manejo de 3.200 hectáreas de manglar aproximadamente Este es un recurso que nos sirve como proveedor de alimento y salacuna del recurso pesquero Segundo, estamos en un proceso de declarar un área protegida que permita una zona exclusiva para la pesca artesanal La pesca artesanal en nuestros municipios es el primer renglón de la economía de la gente de la región Es el que permite gran parte de la seguridad alimentaria La denominada ley 13 es conocida como la ley que regula la actividad de pesca en Colombia Ha sido bastante cuestionada porque tiene algunos vacíos porque en algunos aspectos no se ve que refleje garantías o beneficios para el pequeño pescador artesanal como es el caso nuestro Las dificultades que enfrenta el pescador artesanal son varias Una es la disminución de especies por la presión que ha ejercido toda la pesca industrial y la pesca que no son tan amigables con el medio ambiente Otra de las dificultades grandes que tiene el pescador artesanal es que produce a muy altos costos Su producción con los altos costos de combustible que tiene Colombia no le permiten tener mayor utilidad al pescador artesanal Y la complementamos con la importación que el país ha permitido hacer de algunas especies como el caso del basa o especies que importan del Ecuador que nos abastecen parte del mercado Aquí en Nuquí estamos pagando gasolina a 13.500 y 14.000 pesos galón Y la única alternativa viable que se ha conseguido para que esos precios puedan bajar representativamente sería la aplicación de la política de fronteras para el Chocó Eso sería un alivio para el pescador artesanal El desarrollo de todo este programa de comercialización de la pesca responsable Nos encontramos con la carencia de energía permanente en la zona Lo otro es que con mucha preocupación Vemos que las redes, especialmente trasmayos, riflillos, que están prohibidas para que el pescador artesanal las utilice Pero las vemos en los almacenes, en los puntos de venta, con toda libertad para su venta Entonces es delito cuando el pescador las utiliza, pero no es delito comercializarlas y venderlas indiscriminadamente para que esto nos afecte los recursos Yo creo que una legislación debe ir enmarcada a la prohibición de su comercialización Me pregunto yo a usted desde ayer, desde el Congreso de la República ¿Qué harían para contribuir también con el desarrollo de estas comunidades? Que el Estado también tome conciencia del gran esfuerzo que vienen haciendo las comunidades en este tema Porque el tema de recursos, de conservación de recursos, no es un tema solamente de las comunidades Porque cuando nosotros conservamos, no solo estamos conservando para nosotros, sino para todo el mundo ¡Vская upla! ¡Inslira, activa, activa! Que tengamosAR Osforzados N reflexionar Gracias. Gracias.